Música Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Soy el Jajajero con la reseña del manga 646 de Naruto Fue algo como esto cuando empece a verlo Ok vamos a revisar esto Vamos a ver los comentarios de este video A ver como va A ver a quien le contesto por aquí Ok Excelente video gracias Jajajero apurate con la reseña que no es martes hoy Manga se siente que ya salio Orale Manga, manga ya salio el manga Manga, manga, manga Oh shit, ahora vamos al face A ver Vamos al face Face, face, face Por aquí va a haber alguien también publicando el manga No, milagro Comentarios aquí Anda medio panic pinche computadora que traes Sepa quien sea Bueno pues tendré que hacer la reseña ya Bueno primero que nada lo que se viene muy interesante es que por fin sabemos el origen de Rikudou Zenin o el sabio de las seis sendas Sabemos que su madre se llama Kaguya Otsutsuki que fue la que le robó el poder de la fruta del dios árbol el cual resultó ser la verdadera forma del Yubi Recordemos ahora lo que les había dicho yo antes hace mucho tiempo que para mí el poder de los Uchiha y de los Zenyu provenía del Yubi Por todo ese show del ojo y la pegada pues ahora resulta que todo el origen del poder proviene del Yubi El Yubi es la máxima expresión de chakra en el mundo ninja Por ahí no va a faltar más de un arenoso de mierda que va a decir Ay pero tú dijiste que se llamaba Arashi Ok te voy a explicar que fue lo que pasó Yo no me inventé ese nombre Ese nombre aparece en el manga 90 más o menos de Naruto Y Masashi por alguna razón es un troll y decidió cambiarle el nombre para inventarse una mejor historia Yo comprendo porque de aquí que pasó el tiempo pudo inventar una mejor historia para utilizar a Rikudou Zenin y su origen Resulta que la madre esta pues como ya vimos en el manga obtuvo el poder para la guerra mediante la fruta maldita del dios Entonces lo único que quiere el Yubi en sí es recuperar su chakra para recuperar el control del mundo Esto viene a decir que el Yubi en realidad nunca fue malo Mas que nada el Yubi fue como el equilibrio del mundo Nunca se metió con nadie sino que la gente se empezó a meter con él Hace muchos años supuestamente no existía lo que era el chakra y esa onda Y él fue el que lo tenía Algo interesante que vemos es que yo les había dicho en la reseña pasada Que siempre que hacen un capítulo pequeño se viene un especial o algo grande Ahora resulta en el final de este manga que se viene un especial de 21 páginas Como les había dicho El cual quiere decir que ahí va a pasar algo muy 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 chingón Como siempre les dije ahí va a pasar algo muy muy chingón Que va a pasar ahí posible ascensión de Naruto al Rinnegan Porque es necesariamente necesaria para poder detener el poder de estos cabrones Se revela la carta de triunfo de Madara El cual él dice que él va a ser el que va a controlar el Tsukuyomi Nadie más puede hacerlo porque él conoce el secreto Pero yo pienso que ahí se lo va a chamaquear Obito Obito va a tener también el secreto Va a haber leído también y se lo va a querer chamaquear Pero a la vez parece como que ellos trabajaran juntos desde un principio Porque si se fijan Él nunca ha atacado a Madara Él nunca ha atacado a Madara Entonces eso quería decir que algo ahí se trae Todo este show tiene conciencia ahora Ellos lo que quieren hacer es recobrar el sentido común del mundo O sea volver a hacer que el mundo sea como hace miles de años Que la gente no se mataba con poder Y todo ese show que era más normal Es lo que quieren hacer ellos volver a ese mundo Entonces ahí Madara explica muy bien Lo explica Hashirama Vemos como Naruto ha absorbido su poder Y como queda casi muerto Y como el segundo utiliza un poder chingón Recuerdan que hace mucho me habían preguntado Que donde había quedado el tercero Que si el tercero había sido destruido Por el poder este anulatorio de Jutsu De Obito Yubi Ah pues ahora resulta como yo les había dicho Que por ahí andaba Que estaba esperando el momento adecuado Y eso si resultó Esperó el momento adecuado para aparecer Y fue el que salvó a Naruto Del árbol gigante El cual es el Yubi Estaba absorbiendo el poder Esto se me hace pensar Que el árbol este gigante Está absorbiendo el poder Porque necesita concentrar una gran cantidad de poder Por eso es que necesitaba al Yubi Y al Hashibi Porque los necesita para poder acumular Poder abrir la flor de loto Pienso que la flor de loto Va a durar un ratito a abrirse No creo que se vaya a abrir luego Y pienso que esta flor Va a ser como una cuenta regresiva del tiempo Tipo como cuando Goku en la Makusein Algo así de 5 minutos Y que dura una vida Pienso que así va a ser Este También vemos que El Yubi Fue el origen de todo Rikudou Zenin Tiene el poder Gracias a Yubi También a la mutación Con su madre Viene siendo el Yubi Como un tipo de padre Para él Algo por el estilo La princesa Esta Kaguya Me recuerda mucho A lo que es Este Kimimaru Kaguya Del clan Kaguya Dije What the fuck Kimimaru va a tener algo que ver Pero recordemos que no Porque Kimimaru Su Su apellido es Kaguya Y acá en este caso Su nombre es Kaguya De esta chica Vemos Este Que el único que puede Detener A esta A esta Situación Del Yubi Del árbol divino Árbol Del dios árbol Es más que nada Que es Rikudou Zenin Así que es Ultra necesario Que aparezca El mismo Rikudou Zenin O que Naruto Evoluya A lo que es Rikudou Zenin Que no tarda mucho Siento que en este En este especial Que se viene Va a aparecer eso O alguna manera Kichitrol De la manera más Chingona Que les imagina Que aquí le dio la vuelta Totalmente A toda la trama Con este pinche árbol Gigante Pienso que va a haber Algo muy 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 bueno En lo que es El manga 647 Porque se viene De 21 páginas Siempre que hacen esto Es para hacer que Explicar algo Perfectamente Siento que ahí Se viene Naruto Rinnega Porque ahorita Naruto está bien débil Y también Este El cuarto Hokage está bien débil Entonces pienso Que va a ser necesario Hacer esto Y también el Hachibi Va a tener que darle Poder a Naruto Porque ya Tal vez el Hachibi Va a entrar en Naruto Para completar la fusión No lo sé No creo que sea Totalmente así Porque recordemos Que supuestamente Hachibi ya Tiene algo que ver Con Naruto Pero en la Lo que va del anime Nos explican Que no le dio El poder Allí O por lo menos No se vio Porque yo nunca Vi a Killer B Entonces yo pienso Que el poder este Lo va a obtener Tal vez Este Al ver la situación Como se ve Que el Hachibi Sabe que onda Y le va a decir A Este Como se llama A Killer B Que la única manera De sobrevivir A esto Es entregándole El poder a Naruto Y también Esto le va a decir A Le va a decir A A Minato Que le entrega El poder a Naruto Y tal vez Toda la alianza Que quede Todos los amigos Todos que queden Van a utilizar Ese poder Su poder Y se lo van a donar A Naruto Para que pueda ascender Al poder De Rikudou Zenin Porque no encuentro Otra manera posible Para poder Terminar esta situación Para poder salvarse De esta situación No encuentro Otra manera posible Solo que Kishi Troll Haga una excepción Entonces Tomando en cuenta Toda esta situación Es muy interesante Ver el capítulo Que sigue Yo pienso Que este capítulo Va a ser Una eminencia Va a ser El gran auge De Naruto Porque siento Que aquí va a aparecer Naruto Rinnegan Como les había dicho Y pienso Que va a haber Aparte de las muertes Que ya hubo Va a haber Más muertes Aún Esto Esto no lo sé Fielmente Pero lo creo Todo esto Quiere conjugarse De una manera Ahí vemos Que la única persona Que puede tener esto Es más que nada Que Rikudou Zenin Y es lo que va a pasar Entonces Rikudou Zenin Está muerto No va a aparecer También se reveló El nombre De Rikudou Zenin El cual es Hachaboro Hachaboro O Suzuki Algo así Creo que Si no me equivoco Si no corríjame No importa Todo lo que se va a aparecer Ya lo sabemos Por eso De un principio Ya les dije Que muchos Así que lo de Arashi Y todo ese show Yo pienso que esto Fue conjugado De esta manera Por Masashi Porque había pensado En un principio Tal vez Darle este nombre Y ahora Originó todo este show Para darle este nombre Pero de todos modos La teoría No cambia Absolutamente nada Porque el nombre Es irrelevante Lo que importa aquí Es que Todo apunta a eso Y no hay otra Otra manera De utilizar este poder No hay otra manera De salvarse de esto Espero Esta reseña Creo que es bastante completa Porque explique varios puntos Les haya gustado No olviden dar like Compartir Para que mas gente Entienda esta cosa Aquí abajo Están los botones Si todo es el show Ya sabes Suscríbete Si es la primera vez Que me ves Para que tengas mas información Que creo que Es muy relevante Y nos vemos Hasta la próxima Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!